No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Trampa del Amor. Gonja, ¿qué haces aquí? Fuiste a ver a Jada esa noche. ¿Qué pasó? ¿Se besaron o algo más? Vienes hasta mañana en la noche. Acepto. No más espionaje, eres mi hermano. Estás de mi lado. Nadie podrá separarnos. Un nuevo episodio de La Trampa del Amor. Hoy, solo por Canal de Drama.